La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que se mantiene en cinco el número de denuncias formuladas por el Gobierno de Michoacán contra exfuncionarios de la Administración Estatal anterior por el delito de peculado. Tenemos las que se han estado trabajando inicialmente sobre las cinco denuncias, ya se estaba recibiendo alguna información por parte de las entidades financieras en la Ciudad de México y son las que se han venido trabajando hasta el momento. El encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera, dijo que continúan las investigaciones de las cinco denuncias por el delito de peculado. Están las denuncias ahí por peculado, pero se sigue todavía en investigación. Información documental que se ha estado requiriendo de entidades financieras y estas en términos de la ley de instrucciones de crédito es que nos han estado facilitando, ya ha llegado una y esa misma información es la que tiene que ser sujeto de un análisis pericial de materia contable. Aunque el Gobierno de Michoacán informó que hasta el momento han sido sancionados 105 exfuncionarios por malos manejos en la pasada administración, no ha interpuesto ninguna denuncia penal. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.